Hola, soy Daniela y hoy les voy a contar la historia de Gaspar. Gaspar es un perrito, es un dálmata que vivió muchos, muchos años con una familia que no tenía la posibilidad de darle lo que él necesitaba. Es un perro de 7 años que lleva 6 años de su vida completamente ciego. Él sufría de... tenía unos problemas en los ojitos, nunca fue atendido por un veterinario y con el paso de los años esto se agravó y la única solución era... fue sacar ambos ojos. Es un perrito muy especial que ve con los ojos del corazón, es muy amoroso, es un perro adulto de tamaño grande pero que también está listo para un hogar muy especial como él. Con Gaspar creemos que no lo vimos nacer pero seguro sí lo vimos renacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!